¿Qué tal jóvenes? Hoy vamos a realizar un nuevo video para el canal que va a ser el tema de formación de complejos donde el enunciado indica así La tiourea contenía una muestra de 1,455 gramos Bueno, tenemos la muestra de 1,455 gramos de un material orgánico Se extrajo con una solución diluida de ácido sulfúrico Posteriormente se tituló, bueno, volumen del titulante 37,31 ml de mercurio, solución de mercurio Concentración de 0,009372 molar Ya, de la siguiente reacción que nos estaba mencionando aquí Bueno, nos están pidiendo que calculemos lo que es el porcentaje Ya de este compuesto de aquí, que lo voy a anotar NH2, un 2 carbono y un azufre Y bueno, la metodología que vamos a realizar aquí va a ser similar a toda la demás que hacemos Ya, porcentaje del compuesto que nosotros estamos buscando Va a ser igual, volumen del titulante 37,31 ml de solución de mercurio Por la concentración del titulante Que en este caso la concentración es de 0,009372 milimol de solución de mercurio Eso está en un ml de solución de mercurio Luego hacemos una relación estequiométrica del compuesto que nosotros estamos buscando Que en este caso el que estamos buscando es a este de aquí NH2, un 2 carbono y un azufre Ya, y abajo colocamos la relación del compuesto que estamos titulando No es cierto que en este caso con el que estamos titulando es el mercurio Ya Claramente podemos ver que no se puede hacer una relación estequiometría directa Ya que no hay ningún compuesto que se repita arriba como abajo Para eso nos sirve ya esta relación estequiométrica Ya, que nos indica aquí Que por cada mercurio reacciona 4 de este compuesto que está parecido a él No es cierto Y listo, entonces se coloca un número 4 y aquí se coloca un número 1 Ya Y bueno, ya la parte final que sería la relación con el peso molecular Decimos que por cada milimol de este compuesto Están 76,12 milígramos ya de ese compuesto Pero fíjense, la muestra, la muestra lo tenemos en gramos Por lo tanto, esto también lo tenemos que tener en gramos Pero no lo pueden colocar directamente Recuerden que estaba 76,12 milígramos Y en gramos, ¿cómo se convierte? Dividiéndolo entre mil Por lo tanto, 76,12 dividido entre mil le va a salir 0,07612 gramos Ya, de ese compuesto Y listo ¿Cuánto le sale? Si simplifican todo esto Le sale un resultado de... Sale un resultado de 0,10646 Ya, gramos, lo dividimos con la muestra Que la muestra es de 1,455 gramos Y se multiplica por 100 Eso da un resultado de 7,317% de el compuesto Que obviamente es de NH2 Carbono y azufre Y listo Se acabó el ejercicio